El presidente Biden ha sido confirmado el día de ayer por el vicepresidente Mike Pence. Por otro lado, el Congreso quiere destituir al presidente Trump. Los detalles le contamos enseguida. Mi nombre es Carlos Ramírez, en Rolet, licencia federal emitida por el IRS, experto preparador de impuestos. Los resultados que dejó el ataque al Capitolio. El mundo está consternado por lo que sucedió ayer en Estados Unidos. Parecía Latinoamérica. Un quiebre total que desató caos y muerte. ¿Qué está pasando en estos momentos en Estados Unidos? Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo por favor. Dele me gusta a este video y comparta entre sus amigos. Estará muy bien informado. Le recordamos que el presidente Biden ha prometido 2,000 dólares de estímulo. Como siempre, les quiero informar lo que está sucediendo en nuestro país. Sobre los temas que más nos afectan a todos. Nosotros dándoles información verificada y actual. Así es, amigas y amigos. Aquí comenzamos. Estados Unidos pasó por largas horas de angustia. Todo el mundo fue testigo del caos, de la destrucción que sufrió el Capitolio. Lo que debió haber sido un acto democrático, terminó mostrando un lado oscuro del país. Esto es insólito. Hoy, 7 de enero, se confirmó que el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica será, a partir del 20, Joe Biden, por el Partido Demócrata. Esto se corroboró horas después de que se decretó el toque de queda en la capital de los Estados Unidos de América. Los legisladores trabajaron toda la noche para aprobar el resultado. El anuncio lo dio la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, una de las cuatro escrutadoras nombradas por la Cámara y el Senado, para contar los votos del colegio electoral. Klobuchar dijo, el informe que hacemos es que Joe Biden y Kamala Harris serán el presidente y la vicepresidenta de acuerdo con las papeletas que nos han entregado. Mientras tanto, el vicepresidente Mike Pence, como presidente del Senado, tuvo que supervisar el proceso de certificación y confirmó al Congreso que, de los 538 votos emitidos por el colegio electoral, Joe Biden y Kamala Harris recibieron 306 votos y Donald Trump y Mike Pence recibieron 232, reflejando los resultados de las elecciones del pasado noviembre. Como era de esperarse, el desenfreno del día de ayer iba a pasar factura en diferentes escenarios. Así que, primero, Mick Mulvaney, uno de los ayudantes más cercanos de Trump, dio su renuncia a la administración del presidente saliente. Mulvaney se une a una lista de funcionarios que han desertado como reacción al asalto al Congreso. Incluidos la subsecretaria de Prensa, Sarah Matthews, la jefa de personal de la primera Dan, Melania Trump, Stephanie Grisham, el secretario social de la Casa Blanca, Rike Niceta, y el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Matt Pottinger. Lastimosamente, la protesta dejó cuatro muertes, entre ellas una mujer que recibió un disparo cuando forzaba la entrada de la cámara con un grupo de personas. Fueron oficiales vestidos de civiles que confrontaron y dispararon. Las otras tres personas murieron por emergencias médicas. Asimismo, 14 miembros del Departamento de Policía resultaron heridos y 56 personas fueron arrestadas. Lo que muchos también cuestionan es la gran falla de seguridad del Capitolio, a pesar que hubo una advertencia anticipada de las protestas y la posibilidad de la violencia. La seguridad fue quebrantada. Por consiguiente, el oficial del Capitolio, involucrado en el fatal tiroteo que acabó con la vida de una mujer, fue suspendido. El empleado ahora enfrenta una investigación conjunta del Departamento de Policía. La U.S.C.P. también confirmó que fueron encontradas dos bombas de tubo en el área. Eran peligrosas y podrían haber causado gran daño. Las mismas fueron desactivadas por la inteligencia y el escuadrón antibombas del FBI. Por su parte, Donald Trump finalmente prometió una transición ordenada del poder el 20 de enero, pero en ningún momento admitió que perdió los comicios, ya que él sigue cuestionando que su salida del poder se da por un fraude electoral, fraguado por los demócratas. Trump no pudo utilizar su red social Twitter para dar estas declaraciones, ya que el gigante informático bloqueó su cuenta, al igual que Facebook. Por este motivo, Dan Escabio, portador de Trump, lo tuvo que hacer. Pero las cosas para Trump están escalando rápidamente, ya que el líder del Senado, Chuck Schumer, ha pedido que el presidente Donald Trump sea destituido inmediatamente de sus funciones. Algo inédito por primera vez en este país. Chuck dijo, Lo que pasó ayer en el Capitolio de Estados Unidos fue una insurrección contra el país, contra los Estados Unidos de América, incitada por el presidente. Este presidente no debería ocupar el cargo, ni un día más, expresó en su comunicado. Como era de esperarse, el lado republicano lamentaron lo que sucedió el día de ayer en el Capitolio, en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. El republicano Ben Sasse, senador de Nebraska, en el Senado dijo, No creo que queramos decirles a nuestros hijos que los mejores días de Estados Unidos han quedado atrás. Porque no es verdad. No somos así. La republicana Kelly Loeffer, que acaba de perder su curul en el Senado por el estado de Georgia, también condenó la violencia y cambió su decisión de ratificar la victoria de Biden. No puedo ahora, en conciencia, oponerme a la certificación de estos electores, digo Loeffer. En tanto, en Washington, D.C., la alcaldesa Muriel Browser extendió la emergencia pública por 15 días hasta después del día de la inauguración. La orden durará hasta las 15 horas del 21 de enero, Un día después de la toma de procesión de Biden, después de tanto desconcierto en el país, muchos catalogaron el 6 de enero de 2021 como un día triste y oscuro, que quedará marcado en la historia de los Estados Unidos de América. Muchas gracias, amigas y amigos, por escucharnos, por sintonizarnos, por mirar este video. Si le gustó, denle like y suscríbase. Síganos para saber más noticias actualizadas. Compártalo con sus amistades. Déjenos tus comentarios. No olvide mirar los videos de Aprendiendo a Preparar Sus Impuestos. Muchas gracias. Reciban muchas bendiciones. Que tengan un espléndido día.